Muy buenos días, nos presentamos, soy la señorita Fabiana Venegas del albergue Domingo Friends de Las Lagunas, Departamento Sarmiento. Hemos trabajado con los chicos para conocer sobre cómo era Qatar, ese país que se nombra tanto ahora y que nuestros jugadores nos están representando y siempre apostando a ganar. Así que a nuestra mascota que tenemos del mundial, que no es un animalito, no es un fantasma, no es una planta, sino es la vestimenta de los árabes. ¿Y cómo se llama? Aro, Ero. ¿Y qué significa? Miedo, miedo, diente y la salud. Muy bien. Si yo quiero viajar a Qatar, desde la provincia de Buenos Aires hasta Qatar, ¿cuántas horas tardó? Veintidós. Veintidós horas. Muy bien, veintidós horas y volamos en el avión. ¿Y qué canción le hemos preparado? Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra, Sarmientina, desde acá te apoya con esta canción. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra, Sarmientina, no te deja, no te deja de apoyar.